Una mirada yo te di cuando pasabas por mi lado ayer Y es que tienes un caminar que a todo el mundo hace enloquecer Tu cuerpo tiene medidas de una mujer modelo Y una peculiaridad que quisieran ver los ciegos Y yo soy admirador de todo aquello que es bello Porque eso es un don de gracia que Dios le da a cada cuerpo Y por lo que va pasando es monumental y bello ¡Suscríbete al canal! Que hermoso cuerpo tu tienes, Dios te lo deje gozar Yo soy inspirador de todo aquello que es bello Porque eso es un don de gracia que Dios le da a cada cuerpo Bello, monumental, hermoso cuerpo tu tienes, Dios te lo deje gozar Tu cuerpo tiene medidas de una mujer Bello, monumental, hermoso cuerpo tu tienes, Dios te lo deje gozar Es elegante, es elegante, es elegante, es elegante, es elegante, es elegante, tiene estilo y caché Bueno, pregúntale a todos los escándalos del centro sur Pa' que vea Pa' que vea Pa' que vea Bello, monumental, hermoso cuerpo tu tienes, Dios te lo deje gozar Los muchachos de la vida Los muchachos de la esquina, esperan a verla pasar Bello, monumental, hermoso cuerpo tu tienes, Dios te lo deje gozar Lo más que me gusta Lo más que me gusta es ver la piel, como camina, su camino me enciende, el corazón se me agita, muchachita Bello, monumental, hermoso cuerpo tu tienes, Dios te lo deje gozar Tu presencia, tu sonrisa, todo es bello Y esa peculiaridad, que hace levantar un muerto, que monumental Bello, monumental, hermoso cuerpo tu tienes, Dios te lo deje gozar No, 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 no ¡Gracias!